Busco la luz y no encuentro por donde está La oscuridad se ha cernido en esta ciudad El interruptor no va, no va, no va Estas paredes me van a aplastar No encuentro el bombo, no encuentro el clam No encuentro la puerta de mi cotidianidad Y rompo la ventana pero sigo sin verdad Escondo las cartas pidiendo mi libertad Felicidad ficticia que está encerrada en mi entorno Rondo la libreta para escribirle mis monstruos No me veo pero tampoco me escondo Busco en el fondo, busco en el fondo Beso mis cuerdas y así es como me corrompo Busco en el fondo, busco en el fondo Donde he perdido el extintor Si no, si no, puedo apagar las llamas de mi habitación Que así que tengo clara la intención Así voy hoy, voy hoy, voy hoy A derribar el muro en el que estoy Así voy hoy, voy hoy, voy hoy Hoy por hoy como animales Encerramos a personas juzgadas por altos cargos Escogidos por inofia La reja, pareja, las celdas, las copias Las leyes que todos siguen como idiotas Un yugo invisible de osmio Representa nuestras derrotas Y explotan nuestras carreras Barreras Muros tan altos, inexpugnables Muros tan altos, inexpugnables Muros tan altos, inexpugnables En mi cuarto es como que no me concentro Cuando paso tantas horas solo Adicto al actual pacto de soñar despierto Cierto traducir en música que siento Se hace necesario Ataño en otros tiempos yo era mi propio adversario Pero vario tras derrotar al mudo del espejo Cada vez más exigente por subir tanto el listón perplejo Nunca pasé muy bien la página, me dijo Para que no imaginé que acabaría en voráginex A mí no me porque me automargino siempre por costumbre Porque tengo que ser productivo De mi depende en todo giro alrededor De las barreras que me imponen Cuanto más piensas con el pene menos ganas tienes mierda Se reduce a una voluntad que hablará por mí Una especie de miopía en extinción Se valerá de esa dolencia para obtener tu atención Desasosiego neuronal, cabrón La rabia se convierte en rap El rap en labia y la labia que había era sin maldad Barreras, muros tan altos, inexpugnables Redes, laberintos, telarañas, caminos de asfalto Me resulta surrealista señalarlo sin pensarlo Porque toda ecuación se ve sujeta a un resultado Ya sé que es uno más uno y pueden no ser dos Los que atalla el gatón cerrado Pero hazlo con sentido La delgada línea roja separando agresor y oprimido El poli haciendo el paribé El fanchacadora y mafé Participa en el panóptico suyo ignorante Se convierte en un peso observado por su vigilante Barreras Muros tan altos, inexpugnables Muros tan altos, inexpugnables Barreras Brides, laberintos, telarañas, caminos de asfalto Brides laberintos, telarañas, caminos de asfalto ев